Y con la mano para arriba estuve el mundo Y con la mano para arriba estuve el mundo Y con la mano para arriba estuve el mundo Y la mano arriba Y la mano arriba Que suene, y que suene, que suene Que suene, un abrazo grande en el corazón Para todos los amigos en esta oportunidad El saludo a los hombres Señora Verbo Mayaja y la revelación 5.40, todo listo y preparado Para poder y reales Que su cariño a nuestro amor A nuestro público maravilloso Todo el mundo, bailar todo el mundo a gozar Con el verdadero y auténtico sabor De nuestra cumbia La que te gusta, que te hace bailar, que te hace gozar En esta noche ¡Arriba los corazones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos Perú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tu revelación! ¡Sico Cuarenta! ¡Ey! ¡Eso! ¡Yuquicata! ¡Y como dice! ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Diñoro! ¡Vamos arriba! Y con la mano para arriba estuve el mundo Y con la mano para arriba estuve el mundo Y con la mano para arriba estuve el mundo Y la mano arriba Y la mano arriba que suene Y que suene, que suene, que suene Un corazón grande del corazón Para todos los amigos en esta oportunidad El saludo de nombre del señor Abelgo Maraja Y la revelación 5.40 Todos los equipos preparados para poder Y crear esta estruñaría de estos dos A nuestro público maravilloso Fútbol de Mundo de Nacho A nuestra gozar Donde pertenece el último sabor De nuestra cunia A que reduce el desayuno A que se gozar en esta lucha ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!